Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro, este es el informe diario para el día viernes 11 de febrero de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1391 y la tendencia que se perfila ligeramente a la baja, el gráfico de 4 horas con soportes es 1.1365, los mínimos del día hasta el momento, luego 1.330 y 1.13. El alza 1.1415, 1.1445, 1.1480 y los máximos de la víspera en 1.1495 con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas para lo que queda del día y el quiebre del mínimo mencionado, 1.1365, podría acelerar la caída del euro durante las próximas horas. Forma además una suerte de doble techo en el gráfico mencionado, ahí se ve con mayor claridad, lo cual parece también anticipar una caída, ahí se ve más claro, ese doble techo en las próximas sesiones. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.1355, una tendencia que se perfila ligeramente al alza el gráfico de 4 horas, luego de una fuerte volatilidad que presentó el mercado en las últimas sesiones con soportes en 1.3535, 1.3510 y 1.3490. Al alza 1.3590, 1.3615 y los máximos de la víspera en 1.3645 con indicadores que mantienen señales bajistas en el corto plazo pero con algún nivel de reversión de las mismas momentos de RSI circulan cerca de sus líneas medias, en tanto el oscilador estocástico con una señal bajista que ya entra en zona de agotamiento y el quiebre de la zona de los máximos del día hasta el momento en 1.3570 podría cambiar este panorama favorable a la moneda británica. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.1601 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.1615 y 1.1635, los máximos que tocó el día de ayer que comparte con los máximos del año que alcanzó en dos oportunidades más. Los soportes 1.1585, 1.1570 y 1.1540. El quiebre de esta línea de tendencia podría cambiar este panorama pero se está formando una suerte del triángulo de continuación de la tendencia alcista actual, lo cual parece anticipar un movimiento favorable adicional al dólar para lo que queda de este día viernes. Los indicadores apuntan todavía al alza sin señales de cambio de tendencia. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.2731 ante el dólar y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2750, 1.2770 y 1.2795, los máximos del día 28 de enero. La baja 1.27, 1.2680 y 1.2655 con indicadores que presentan señales alcistas, en todos los casos, sugiriendo una ganancia adicional del dólar que deberá de todas formas superar esta zona de 1.2750 para seguir escalando posiciones. El dólar peso mexicano muy volátil, cotiza 20.49 y la tendencia que ahora se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 20.43, 20.35 y 20.27. Estos son los mínimos del día 10 derivados de un alza de tasa de interés de Bancico al alza 20.54, 20.62 y 20.70 con indicadores que presentan señales claramente bajistas, anticipando una caída adicional de precio que tendrá solamente un soporte importante en el 61.8% de este alza anterior en 20.45. El dólar lo estaría en un tanto, cotiza a 0.71.30 y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con soportes en 0.71.05, 0.70.85 y 0.70.50. Al alza 0.71.65, 0.71.95 y 0.72.20 que sigue de lejos la zona de los máximos de la semana. Hasta el momento en 0.72.45 con un FIBO que nos marca que este movimiento al CISTA actual tiene un 61.8% justamente en el precio actual y una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes que ha sido parcialmente vulnerada todavía sin confirmación. Los indicadores mantienen señales bajistas en el corto plazo pero sin confirmar señales demasiado claras está muy en duda el comportamiento del OSI y por supuesto una con el precio por encima de esta línea de tendencia en las próximas horas va a volver a tomar tendencia al CISTA el par. Los pares cruzados se rebró ya en 1.3215 con una tendencia al CISTA. El gráfico de 4 horas sostenía en esta línea de velocidad, en esa dirección con objetivos en 132.30, 132.65 y 133.10 yenes por euro. A la baja 131.80, 131.45 y 131.15 con indicadores que mantienen señales ligeramente bajistas pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y sin confirmar dichas señales lo cual es necesario para justamente confirmar el movimiento a la baja más importante. El par, libras también ayer, en tanto cotiza 157.26, una tendencia en este caso claramente al CISTA, el gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que le da marco a este movimiento y objetivos en 157.45, 157.70 y 158.05. A la baja 156.85, 156.55 y 156.20 con indicadores que mantienen señales mixtas, el R6 y un momento por encima de sus líneas medias pero apuntando ligeramente a la baja con una señal totalmente confirmada a la baja del estocástico 5.33 que sin embargo ya parece entrar en sus últimas etapas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros West Texas, cotiza 89 dólares con 4 centavos 5 ahora con una tendencia que se mantiene al CISTA, el gráfico de 4 horas y objetivos en 89.55, 90.60 y 91.70, los máximos del día 4, los máximos del mes hasta el momento. Los soportes 88, 87.35 y 86 dólares con indicadores que presentan una divergencia entre el momento y la curva de precios anticipando que a este movimiento bajista de muy corto plazo ya parece quedar de poco y todo indica que puede haber un movimiento favorable e importante además a la materia prima durante las próximas horas. Finalmente la donza de oro cotiza 1.825 dólares con 42 centavos y la tendencia que se mantiene al CISTA en el gráfico de 4 horas pese a la baja importante que sufrió de más de 20 dólares en muy pocas horas el día jueves y tiene ahora soportes en los mínimos del día, hasta el momento 1.820 dólares luego 1.814 y 1.808 dólares al alza, 1.831, 1.836 y 1.841 dólares los máximos a la víspera con indicadores que presentan señales ligeramente bajistas pero todavía sin confirmar ninguna de ellas el movimiento anterior, el alza anterior medido con FIBO tiene justamente debajo del nivel actual un 38.2% y si logra sostenerse por encima de ese nivel va a ganar posiciones de la onza durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!